¿Qué pasa a todos? Soy Adri y hoy estamos en un nuevo vídeo de esta guía de suplementación con un suplemento muy poquito conocido que se llama ashwagandha. En concreto vamos a tratar cuatro puntos sobre este suplemento. El principal, ¿qué es? Sus efectos y beneficios, cómo tienes que tomarlo y si tiene algún efecto negativo o secundario. Lo primero que tienes que saber es que la ashwagandha es una planta que se utiliza desde hace siglos en la medicina tradicional china. Esta planta tiene muchos beneficios y principios activos que nos ayudan en nuestro organismo. Entre ellos, el principal de todos es que funciona como adaptógeno. Pero también tiene otros bastante importantes como por ejemplo los alcaloides que funcionan como efecto sedante o los flavonoides como antioxidantes. Este es el breve resumen de esta planta y suplemento. Vamos a entrar sobre todo en sus beneficios y en cómo funciona en nuestro organismo. De entre todos los beneficios y efectos que tiene en nuestro organismo, el más estudiado con diferencia y el más demostrado es el comentado que funciona como adaptógeno. Y esto básicamente es que nos ayuda a controlar los niveles de estrés en el cuerpo. Aunque también tiene otro efecto como vigorizante que se da en algunas personas, es decir, que te da más energía, pero no por ello hay que categorizarlo como suplemento para mayor energía. Este suplemento, al tener un efecto directo sobre el estrés, va a ocasionar que directamente mejoremos nuestras fases de sueño porque nos ayuda a disminuir el estrés durante el día y sobre todo también en la noche. Aunque si lo que quieres es mejorar tu calidad de sueño y evitar esas fases de insomnio que se te suelen dar, te dejo por aquí un suplemento que es la melatonina que te va a venir genial si padeces de insomnio. También tenemos otros estudios, aunque es verdad que todavía son muy poquitos, que demuestran que tiene efectos también como ansiolítico y antidepresivo. Aunque jamás realmente habría que recomendarlo para tratar una depresión. Pero que sepáis que cada vez hay muchos más estudios que parecen afirmar que tienen efectos antidepresivos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto que os he comentado y que tiene incidencia directa sobre el estrés, es un gran suplemento para tratar aquellos trastornos del ánimo. Pero esto no se queda ahí. Igual que os he dicho que hay estudios ya que empiezan a demostrar que puede funcionar como antidepresivo, también comienza a haber estudios que tienen una relación directa en la sensibilidad de la insulina y a la hora de producir la hormona tiroidea. Y ojo, porque también está demostrado que mejora nuestros niveles de testosterona. No una barbaridad, pero puede llegar entre un 5% hasta un 15% dentro de nuestro organismo. Por cierto, por este dato súper interesante, suscríbete en el canal para apoyarlo y que traigamos muchos más vídeos de suplementación. Teniendo en cuenta esto que os cuento sobre la testosterona, podría ser bastante significativo a la hora de mejorar nuestra masa muscular, de aumentarla. Pero también hay estudios muy pequeñitos todavía que demuestran que la ashwagandha podría ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento deportivo en deportes aeróbicos y en deportes de fuerza. Esto es debido a que mejora muchísimo el consumo de oxígeno en nuestros músculos. Se está moviendo la cámara, ¿no? Sí, tío. O sea, no soy yo. No, ¿tú lo estabas notando? No, no me da cuenta. Todo esto, recordad que está todavía recogido en muy pequeños estudios y todavía falta mucha investigación. Pero lo que sí está muy demostrado es su función como adaptógeno y en la relación del control del estrés. ¿Cómo debes tomar este suplemento? Pues es bastante sencillo. La dosis ideal está entre 10 y 60 gramos de huitanólidos. Esto suele venir recogido en comprimidos de 500 miligramos con un 5% de huitanólidos. Por lo tanto, para empezar con un comprimido al día sería más que suficiente. Lo ideal, como os comento, es empezar por un comprimido al día, que más o menos tiene unos 25 gramos de huitanólidos, y si vemos que nos vamos adaptando bien, que empezamos a tolerarlo de manera perfecta, podemos ir aumentando un poquito las dosis. Pero la idea es empezar por un comprimido y luego ir viendo si podemos subir. Yo lo mismo empiezo a tomar esta mierda, ¿eh? Esto lleva un paso, ¿eh? Por eso le puse a investigar sobre esto. ¿Dónde se compra eso? Porque todos los puntos de estrés lo venden un montón de marcas. De suplementación, en herbolarios, piensan que es una planta, ¿sabes? Veremos el mes que viene si no me ha petado ya la cabeza de estrés, porque tengo un estrés, tío. Y lo mismo empiezo a tomar esta mierda, ¿eh? Que todo el mundo que dice que lo haga muy guay. Que eso no va a dar un montón, macho. Por último, vamos con los efectos negativos y sobre todo con qué tipo de personas no deberían tomar las wagandas. Lo primero, tenéis que entender que consumirla en exceso, es decir, sin respetar las dosis ideales, puede llegar a ser tóxica. Y esto es debido a que contiene, como os he dicho, alcaloides, que en un consumo excesivo puede llegar a ser bastante tóxico para el organismo. Además, está prohibida en mujeres embarazadas y en menores de 14 años, aunque aún así no es recomendable que nadie que sea menor de 18 años se suplemente con esta planta. También puede activar el sistema inmune, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado si padecemos de enfermedades autoinmunes, porque nos podría provocar un brote. Del mismo modo, si padeces de hipertiroidismo, tampoco es recomendable, porque recuerda que te he comentado que provoca un aumento de la hormona tiroidea. Por último, tampoco es ideal que lo tomes, de hecho, es cero recomendable, si estás tomando fármacos, por ejemplo, para la diabetes, ansiolíticos, benzodiazepinas o fármacos para controlar la tensión arterial. Hay muchos otros, pero estos son los cuatro principales y que están más relacionados con la aswaganda. En resumen de este suplemento, es muy interesante si padeces de niveles altos de estrés, porque como os he dicho, os va a ayudar a controlarlo, por lo tanto, sería muy interesante incluirlo en vuestro día a día. Y aquí nos despedimos con la aswaganda, que es un suplemento bastante interesante que poquita gente conoce, pero si quieres conocer muchos más, te dejo en la descripción y en el comentario fijado la guía completa de suplementación para que veas todos los que ya hemos subido y puedes echar un vistazo y aprender. Y ahora sí, hay que despedirse, pero recuerda que puedes suscribirte por la cara que aparece aquí o ver un vídeo que te va a saltar aquí. Y recuerda, si es una rutina, tienes que hacerla, no te la puedes saltar. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué pasa a todos? Soy Adri y estamos en un nuevo vídeo de esta guía de suplementación. Hoy vamos a hablar sobre el CBD y vamos a tratar cuatro puntos principalmente. ¿Qué es? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo tienes que tomarlo? Y si tiene efectos negativos o secundarios. ¿Qué es el CBD? Básicamente es un canabinoide que se encarga de regular y equilibrar nuestro sistema endocannabinoide. Y ojo, este CBD se encuentra en la planta del cannabis, pero tranquilos porque no es psicoactivo, es decir, no nos coloca como por ejemplo si lo hace el THC. Aquí aprovecho para decirte que al final te voy a contar un poco las diferencias entre el CBD y el THC, así que quédate que va a ser muy interesante. Antes de explicarte qué es el CBD y sus beneficios, tienes que saber que el sistema endocannabinoide es muy importante en nuestro organismo, porque principalmente está detrás de la alimentación, del sueño, del sistema inmune e incluso del olvido. ¿Tienes Instagram? ¿Qué tengo Instagram? ¿Tú es tonto o qué? ¿Cuál es tu Instagram? Tiene calor, ¿eh? Sí, sígueme, sígueme en Instagram. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en nuestro cerebro y los receptores CB2 se encuentran repartidos por todo nuestro cuerpo. Vamos con los beneficios que tiene muchísimos, pero que te voy a resumir y te voy a contar los que son más importantes. El principal efecto que más demostrado está que tiene el CBD sobre nosotros es ayudarnos a regular el estrés y la ansiedad. El CBD también tiene un importante efecto sobre el sueño, pudiendo ayudarte a dormir mejor. Aunque es verdad que aquí también influye bastante el tipo de persona que tú seas. Aprovecho para decirte que si quieres saber cómo mejorar tu calidad de sueño o si tienes problemas a la hora de dormir, te dejo por aquí un vídeo hablando sobre la melatonina que te va a venir genial. Así que vete a verlo, pero después de este vídeo. El CBD también está vinculado con el estado de ánimo, concretamente con la serotonina. Y uno de los beneficios más importantes y que más demostrado está es que tiene un gran efecto en los tratamientos contra la epilepsia. De hecho, hasta el 75% de las personas que fueron tratadas con CBD mejoraron en sus trastornos o procesos de epilepsia. Sobre todo está muy utilizado en tratamientos de epilepsia infantil. Si es verdad que el CBD todavía está muy pero que muy poco estudiado para el deporte y el entrenamiento. Aunque es verdad que comienza a haber estudios que demuestran que el CBD podría ayudarnos a reducir las agujetas y el daño muscular y que incluso tiene un gran efecto en la ansiedad de pre-competición. Y finalizando un poco y contándote incluso más beneficios del CBD, hay diversos estudios que demuestran que tiene efectos positivos a la hora de tratar fases degenerativas, tiene efectos antioxidantes, también antiinflamatorios e incluso ayuda en el tratamiento de las migrañas. Entre muchos otros que si quieres que te cuente, suscríbete por aquí abajo para traerte un segundo vídeo. Conociendo ahora sus beneficios, ¿cómo tienes que tomar el CBD? Lo más habitual es encontrarlo en aceite concentrado sublingual. Este es un aceite que se pone directamente debajo de la lengua y desde ahí el organismo lo absorbe. Aunque es verdad que el CBD se comercializa de muchas formas, entre ellas por ejemplo en cápsulas e incluso en comestibles. La dosis recomendada realmente es la que indica el propio fabricante, debido a que se comercializa de muchas formas diferentes y cada una de ellas tiene una concentración distinta. Pero lo ideal y a modo de recomendación general es empezar con dosis muy bajas, de incluso solo 4 miligramos al día y repartidos en dos tomas. Vamos con lo importante, ¿el CBD tiene efectos negativos o efectos secundarios? Pues no, la verdad es que a día de hoy no hay ningún efecto negativo ni ningún efecto secundario comprobado. Además, tampoco nos genera dependencia ni abstinencia como por ejemplo si lo hace el THC. Pero aquí tengo que puntualizar y sí es muy importante que el CBD que consumamos no supere los 0,03% de THC e incluso lo ideal es que incluya un 0%. Si el porcentaje fuese superior a este 0,03, sí podrían darse efectos secundarios o efectos negativos. Pero hay que dejar claro que esto vendría derivado de ese porcentaje precisamente de THC. Esto os lo cuento porque a día de hoy se ha extendido tanto su comercialización en el mercado que muchas empresas comienzan a venderlo con la dosis mínima de CBD. De hecho, solo añaden el porcentaje mínimo necesario a nivel legal para poder llamarlo y venderlo como CBD. Eso sí, suscríbete a este canal porque próximamente te voy a traer un vídeo hablando sobre los suplementos y sustancias que son ilegales y que están prohibidas por la Agencia Mundial Anti-Dopaje, así que suscríbete para no perderte ese vídeo. Resumiendo, el CBD a día de hoy todavía no tiene muchos efectos demostrados a nivel deportivo, pero sí es verdad que a nivel de salud puede ayudarnos muchísimo en niveles altos de estrés, de ansiedad, nos puede ayudar a descansar mejor, en fin, que tiene una gran cantidad de beneficios por los que es muy interesante utilizar este suplemento en nuestro día a día. Y ahora sí, antes de despedirnos, te recuerdo que tienes en la descripción la guía completa de suplementación que estamos subiendo a este canal, que no te olvides de suscribirte por aquí para apoyarlo y que siga creciendo y si quieres ver más, aquí te va a saltar otro vídeo que seguro que te va a molar un montón. Ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!